Oye beba, yo tengo lo que tu andas buscando, tu sabes que lo tengo, dale, que lo que quieres y lo encuentras, vente, vente, beba, vámonos al movimiento, dale señorita, movimiento que es lo que necesito, un poco de más talento, dale señorita, movimiento que es lo que necesito, un poco de más talento dale señorita, movimiento que es lo que necesito, un poco de más talento, movimiento, tocármelo voy a quitarme esta noche, quiero hacértelo en el coche alternativa hace la noche perdón, con melo, tu y yo, suavecito, entregarlo para otro mundo y desnudarlo lo vamos a hacer, lo que nunca lo habíamos pensado solita, quiero que tu me des más sorrisita dame tu sonrisa, quiero que me lo des solita, dame tu sonrisa, quiero que me lo des solita vamos a la cama, nena, disfruta la escalera, bien sensual, vamos a hacerlo natural toda la noche sin parar, aquí van los motores, agarra el volante, la palanca y arranca esta noche es tuya, vamos a hacerlo travesura, tocame lo que a la cabeza, de la cabeza a los pies vamos a hacerlo todo a rebelde, disfruta que esta noche es tuya, para hacerlo toda travesura toda esta noche, disfruta los motores, que esta noche vamos a hacer derroche para ahorita como un paladuco, te cae en la nube, se aleva como un neva cuando en la cama beba, disfruta en las estrellas, en el sol es la que la apaga, mira la mirada cuando se se te activa, en tu vida todo me domina en mi vida, como cuando yo te siento bien activa te escucho señorita, oye beba, yo se que tienes todas las opciones, tu lo sabes arranca el carro, arrancalo, y los vamos, fuimos, para conmigo señorita, movimiento que es lo que necesito, un poco es más talento, movimiento, tocarme lento pues quitarme esta noche, quiero hacérselo en el coche alternativa, hacer una noche superior con un velo, tú brillo, suavecito es quitarlo, para otro mundo y descargarlo, serlo donde nunca lo habíamos pensado señorita, quiero que tú me des más sonrisa dame tu sonrisa, quiero que me lo dejes solita, dame tu sonrisa, quiero que me lo dejes solita está como un paladito, en la nube se aleva como un neva cuando en la cama beba, disfruta en las estrellas, en el sol es la que la apaga, mira la mirada cuando se se te activa, en tu vida todo me domina en mi vida, como cuando yo te siento bien activa dame tu sonrisa, quiero que me lo dejes solita, dame tu sonrisa, dame tu sonrisa, quiero que me lo dejes solita sienta la presión mami, movimiento urbano, quien mantinó un centroamericano, el calis, paladiza dame tu sonrisa, dame tu sonrisa, dame tu sonrisa, dame tu sonrisa, el calis